vale vídeo número 327 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante ok donde estábamos estábamos aquí en la vista y perdí la aplicación donde quedó acá está estaba abierta estaba en otro monitor listo entonces esto se tiene que abrir cuando debemos crear debe mostrar esa esos datos d básicamente tenemos las tarifas regresemos al código regresemos al código ya tenemos las tarifas ahora miremos cómo leer las periodicidades podemos aplicar para esta operación de ruta haz lo mismo que pedí anteriormente pero para este otro código que está seleccionado que nos dé la operación allá para llamar a esta operación de ruta ahí está generando el código esperemos un segundo lo copiaré al portapapeles nos metemos al cliente lo voy a pegar aquí ok y tenemos un sele un combo box con las periodicidades lo dejamos vacío y ahí dentro dejamos opción con el aire de la periodicidad y el nombre que más tiene una periodicidad y creo que la cantidad de días la cantidad de días y podemos decir cantidad días y punto días perfecto listo y todos bueno esto para crear sí para que se muestre en el listado de arrendamientos que aún no hemos leído esa información aquí se van a cargar los datos del modal de arrendamientos que es lo que hacemos en esta sección pero quiero validar algo por aquí en este bloque ok no hay tarifas disponibles esto lo voy a copiar lo pego aquí y voy a indicar no hay eh periodicidades disponibles debe crear al menos una periodicidad para poder continuar listo cuando se produzca error yo le puedo decir utilizando su it alertud para mostrar un mensaje de error esperemos un segundo no sirve visual y dejaré no como icono error sino warning ocurrió un error al entrar al intentar obtener las periodicidades ¿un cómic? ¿será? yo creo que sí recupera de forma asincrónica las periodicidades disponibles y listo 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 cuáles son los cambios solamente eso entonces dejémoslo así usuario no así no debe ser por aquí tiene que haber una variable que se llame currentUser a ver, corren y usar y el parqueadero usuario ID obtenemos el parqueadero y luego buscamos así parqueadero.id el ID del parqueadero por lo tanto nos podemos deshacer de este parámetro dinámico no es necesario, ¿por qué? porque lo podemos obtener de forma, podríamos decir indirecta sabiendo que es un usuario el que inicia sesión ese usuario tiene un ID con ese ID de usuario podemos consultar cuál es el dueño del parqueadero bueno, eso por un lado y aquí en cliente.html ya no es necesario esta variable ya no es necesario indicamos aquí lectura del ID del usuario de la mejoración obtención del ID del parqueadero usando el usuario que inició sesión listo queda de ese modo perfecto y nos quedaría por leer por leer de los datos de arrendamiento el medio de pago revisemos aquí en este archivo en roads una que diga medio pago este get devuelves una plantilla este es el de crear este es el de eliminar necesitamos que retorne puede ser aquí a.road medios pago get debe estar logueado get medios pago y los medios de pago que atributos tienen el ID y el nombre nada más un commit que indique operación get para obtener los medios de pago disponibles de un parqueadero ok y aquí en cliente control chip y haz lo mismo aquí él debe entender que queremos decir con esa expresión aquí está el código para realizar una llamada sincrónica a la ruta medios pago esperamos la respuesta copiaré este código me dirijo aquí al código de cliente lo pegaré ahí y empiezo a adaptarlo voy a utilizar una constante en lugar de esa palabra clave bar constante obtenemos el select con ese ID lo dejamos vacío e iteramos queda de esta manera se muestra el nombre del medio de pago y el ID si hay error obteniendo los datos podríamos no hay medios de pago disponibles debe crear al menos un medio de pago un cómic que indique carga de datos de medios de pago en un componente en un componente select listo creo que dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video a ¡Gracias!